Vamos a ligar Me he puesto Ceci Me he puesto Ceci Tú también, espera Venga, venga Venga, venga Do you want me to scrub your boobs? No, no, no Mis sandalias Este es que lo amando Si Acerca, acércale selle No puedo La cara que ponen ellas Tu cámara tiene una Ya, pero no puedo meter zoom ahora en el momento ¿Ves? No, no se puede ¿Qué están diciendo? Les están sacando fotos Las sandalias, no te lo pierdas ¿Cómo se dice que te scrubas tus boobs? ¿Tu boobs son crema? ¿Es que es echarle crema a las tetas? Dale con el látigo No, no, no Julián, ofrécete a echarles un poco de crema No, no 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 te para a la izquierda, Marla Que no veo No puedo de la risa, colega No No Le trajo a guayardo No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡18! ¡Today es mi baby! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hago? ¡Que las tengo remotes! ¡Échales crema, échales crema! ¡Yo creo que quieres salami! ¡Suscríbete! 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 ¡No... ¡ olores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y toda la gente